¿Qué ha cambiado mi experiencia de muchas formas? Que tomen notas y aprendan al acostumbrarse. Realmente entiendan el material. Y también me hacen preguntas avanzadas, quieren ir más allá, quieren darse cuenta qué significa quizá en otras áreas de física u otra investigación. Entonces la involucración para los estudiantes fue sin precedentes. Otra cosa distinta para mí es cómo se sentía en el salón. Porque estoy frente a la clase. Y ellos pueden preguntar cualquier cosa y yo tengo que responderles. Y a veces me sentía retado. Esto es un ganador del Nobel hablando. Entonces sería como qué se siente ser un físico en acción. Y a veces me acaban de poner incómodo. Yo nunca lo que trabaja requiere esas sesiones más abiertas de hacer preguntas. Es seguir lo que me preguntan los estudiantes. Entonces, el punto es que nosotros, cómo hacemos la transformación cultural de lo que sucede dentro de nosotros mismos como profesores al estar abiertos. Porque el éxito de toda la empresa es como cambia en nuestra práctica al enseñar. Somos parte de todo ese sistema de innovación y proceso de cambio. Entonces, eso es lo que tenía que decir. Espero que haya darles un sentido de los diferentes cambios de estrategias y las consideraciones que salen. Y la idea, de nuevo, es sentir las discusiones de grupo, los ejercicios planeados para darles un contexto. Y lo que voy a hacer ahora es parar, vamos a respirar y ver si tienen preguntas sobre cualquiera de las cosas particulares que vieron, sobre implicaciones estratégicas, sobre lo que significa cualquier pregunta. Sí, por favor. Entonces, quería saber si ustedes también manejan esa plataforma en la misma EDX o otra diferente o el Blended lo trabajan única y exclusivamente con los cursos en línea que tienen en EDX. Buena pregunta. Entonces, lo que hacemos es, en los cursos de MIT, nosotros tenemos una plataforma de EDX. Y tenemos, no es solamente durante ese tiempo, y nosotros corremos la plataforma con todas las cosas en línea que vieron. Algunas de las cosas, tenemos un LMS local y si la gente quiere, pero la mayoría de los estudiantes utilizan la plataforma MITX, pero está hecha la medida para los estudiantes, eso está diseñado para nuestra audiencia interna. Entonces, nosotros tomamos la plataforma EDX, la personalizamos, usamos ciertas funciones de LMS, se usa adecuadamente y también se usa el LMS. Pero también la cuestión es que cuando usamos EDX con otras instituciones, podemos tomar un curso EDX, lo personalizamos, lo llamamos SX. Tomamos ciertos elementos del curso y no tienen que simplemente contar con EDX, sino también lo pueden hacer en su propio tiempo. Estaba, digamos, como en la mirada de lo curricular. En esos cambios curriculares, lo que uno observa es que no es un currículo cerrado, sino que hace en realidad la flexibilidad curricular. ¿Cómo, de qué manera, en lo pedagógico se hace que sea un currículo flexible, no un currículo estático, sino que tenga movimiento de acuerdo a los intereses de los estudiantes? Cuando piensan en el currículum, es más unido de lo que piensan, porque hay comités de currículum diseñados. Cuando piensan en el currículum, tienen resultados de aprendizaje que se han logrado. Entonces, tenemos una radiación en formas y ellos están viendo que esos resultados sí se pueden lograr. Entonces, algunas de las cosas que están, es un experimento de lo que los llamados vocales son parte del currículum mismo. Entonces, es un punto importante. Aún para los requerimientos introductorios, tenemos dos o tres formas en que la gente puede hacer cursos fundamentales en MIT. No tienen que hacer grandes conferencias, hay comunidades de aprendizaje. Entonces, damos diferentes formas en que los estudiantes pueden hacer cursos fundamentales, donde la gente puede hacer experimentos en laboratorio de desarrollo en otros países, como parte de los requerimientos de un curso en particular. Entonces, los resultados que se determinan que un estudiante haya logrado, entonces, pueden hacerlo como preciación. Hay flexibilidad en las formas en las que se hace. Hay millones de ellos, pero hay ciertos, hay unos en los que están acordados de esas formas de hacerlo. Y en el mundo de prekinder, curso 12 en Singapur, en Finlandia, y esos cursos, y cómo a esos países se les va también ese tipo de cursos en los colegios. Y allá ven que son muy claros en cuanto a qué quieren que los estudiantes logren, pero le dan a los profesores la flexibilidad para llegar allí en diferentes formas. ¿Alguna otra pregunta? Sobre… En esa línea, cuando se asume que es así el recorrido académico del estudiante, el tema de las notas, yo no sé, yo pienso que es que culturalmente nosotros le damos como mucho valor a la evaluación, pero en el hecho de que existe esa flexibilidad curricular, el estudiante puede hacer las conferencias, los cursos fundamentales, experiencias en laboratorios, pero en el momento de validar las notas, en el momento de validar eso que en nuestro país se llama 4, 5, 2, 1, cómo se valida la nota. ¿Cómo se valida la nota? Pero es un problema real. Entonces, una cosa que Claudia me acaba de decir es que muchas de las evaluaciones, las que estamos hablando es esa evaluación formativa que se hace muy frecuentemente en el momento de introducirlo, pero la meta de la evaluación formativa es no filtrar estudiantes, es asegurarse de que se refuerza el aprendizaje, para asegurarse de que se resegura, ustedes no entienden este concepto, quizá tengan que leerlo, quizá tengan que buscar un recurso distinto para entenderlo. Si se entienden los conceptos, esas notas del 96%, eso es formativo. Entonces, eso es formativo para reforzarlo, y entonces el examen final refleja ese desempeño. Pero el punto es importante, una de las cosas que vemos, he hablado de innovación en el currículum y en las credenciales, hay mucha innovación que pasa con la evaluación, y una de las cosas que hemos visto es que muchos de los sistemas en común, nuestros estudiantes entienden el concepto, cómo lo toman. Hay un gran campo, si lo piensan, los estudiantes pueden sacar una A, pero no entienden los conceptos. Entonces, esos son los que nos preocupan. Entonces, hay muchas maneras innovadoras, y la gente piensa en cómo enlazar la evaluación. La evaluación es muy difícil, escribir una prueba es difícil. Cómo se enlaza la evaluación con los conceptos. Entonces, se hacen muchos cursos, y entonces ahí es mucho mejor evaluar conceptos. Teniendo en cuenta que el prejardín o prekinder que manejan, cómo, qué estrategias utilizan para llegar a enseñarles a los niños por medio de esta en línea, porque sé que es una metodología diferente la que manejamos con los niños en el preescolar. MIT no tiene en realidad una escuela de educación, entonces lo que MIT ha hecho en educación desde preescolar hasta grado 12, y el tema de preescolar es un poco desde cómo el cerebro se desarrolla, no es necesariamente en la parte pedagógica, sino un poco entendiendo qué pasa con el cerebro, con la estimulación, cómo los niños construyen el entendimiento de los diferentes conceptos. O sea, que el trabajo que se está haciendo en preescolar es más como investigación básica, fundamental, no es necesariamente aplicaciones, y tampoco es en línea, ¿no? No estamos haciendo ese trabajo en línea, pero para hablar un poco del tema de pre-K12, porque sí tenemos muchísimo trabajo y queremos extender ese trabajo al mundo, en MIT está desde la investigación que te menciono, muchísima más fortaleza para lo que nosotros, nosotros llamamos educación media y high school, que aquí es como la secundaria. Por supuesto, porque es mucho más cercana como educación superior, entonces MIT ha extendido un poco lo que sabe hacer bien con respecto a dos cosas. Uno, el entendimiento muy profundo de los conceptos en las diferentes disciplinas, que un poco vi, ya habla de todo esto en los diferentes ejemplos, pero también haciendo muchísimo uso no solamente de la parte en línea, sino de presentar muchísimas oportunidades para que los estudiantes trabajen en proyectos, apliquen conceptos, o sea que esos dos, hay un balance muy perfecto en esos dos. Tenemos profesores haciendo muchísimo desarrollo de, por ejemplo, ambientes abiertos, de programación, de construcción de proyectos, de juegos, toda esa parte, digamos, como disponible. MIT tiene un montonón de oportunidades para estudiantes participar, por ejemplo, en competencias. Entonces, uno cuando mira MIT en sus fortalezas, está un montonón de recursos, en, digamos, en las diferentes disciplinas STEM, que es donde MIT tiene muchísimo conocimiento. Un montonón de oportunidades también en el tema de emprendimiento. Entonces, hay muchísimas competencias, oportunidades para los estudiantes participar en competencias como lo hacen los estudiantes de MIT, haciendo innovaciones, creando nuevas compañías. Eso todo se ha extendido mucho a estudiantes, participando en competencias de robótica, desde robots que están en el espacio, como hay un proyecto que se llama Cero Gravedad, hasta robots que trabajan en carros. Entonces, hay, digamos, toda una fortaleza que nosotros estamos tratando de organizar para ser disponible al mundo. Pero MIT, digamos, acá hacemos muchísimo énfasis en el tema en línea, porque los estudiantes de MIT, cerca del 87%, casi 90%, han tomado cursos o toman cursos en línea, pero nunca se desaparece de la parte presencial. Y ahí, digamos, ese profesor lo decía en el video. Entonces, mucho de lo que MIT hace es oportunidades de poder poner en contexto lo que yo aprendo, y eso refuerza como yo lo entiendo, ¿no? Entonces, digamos que es... Claudia estaba hablando de su propio trabajo, pero estamos involucrados ahí. Hay investigaciones interesantes en estos niños y en edad temprana, en cómo hacen, cómo entienden. Y hay mucha investigación de psicología en MIT para niños. Uno de nuestros profesores está trabajando con dislexia y es muy interesante porque en el contexto, uno puede, uno sabe cuando el niño es propenso a la dislexia y cuando eso se detecta tempranamente, pero para la gente pueden hacerle scans y hay una tecnología que lo arregla para que los niños se ataque la dislexia en niños. Pero típicamente lo que hacemos es que esperamos hasta que el niño crezca y entonces no pueden leer y todo lo que viene y todo lo que conlleva el no poder leer y se detectó tempranamente y se creó una tecnología para atacarlo. El punto, él dice, este es la meta de la tecnología innovadora, atacar ese tipo de cosas que son brechas importantes, pero el tener acceso a la educación y el pensar en cuando hablamos con diferentes aprendizajes, no estamos hablando de niños pobres o ricos, estamos hablando, hemos hecho que la educación sea inaccesible a mucho de la población por deshabilidades físicas que son detectables y son atacables y eso debe ser el enfoque primordial. Un par de cosas que me gustaría mencionar. Otra de la investigación que adelanta este profesor a través de scan es que ya sabemos que el cerebro de los niños que tienen poca estimulación en edad temprana es diferente que el que tiene muchísima estimulación. Entonces, él no dice, usemos esto para clasificar, sino es evidencia de que sabemos que cierto tipo de comportamiento, estimulación, acciones con niños generan que ellos se desarrollen en su cerebro diferente. Entonces, no esperemos hasta que fallen, pero hagamos cosas ahora. Entonces, eso informa, digamos, esa investigación que es fundamental, básica, informa, la idea es que informe cómo desarrollamos nuevo currículo, cómo desarrollamos nuevas aplicaciones que, por ejemplo, le den elementos al padre para estimular a su hijo. Eso se ve mucho en poblaciones inmigrantes donde la gente no habla el idioma de inglés, entonces, la mamá tiene menos mecanismos para estimular a su niño. Ese, digamos, es un tema interesante. Y otro tema de trabajo en MIT con respecto a esta población es en política pública, entender, digamos, política pública, el impacto en, digamos, en familias, inmigrantes, en gente de menos recursos, por ejemplo, en acceso a educación, no sé cómo se llama aquí, charter school, ¿cómo lo llaman ustedes acá? Concesión, como colegios en concesión, que en Estados Unidos la gente aplica pero es una lotería y la mayoría, la investigación nos ha dicho que en ciertos ejemplos, cuando la gente ya está interesada en educación de sus hijos, así no vaya, que es un poco como en la educación en línea, así no se ha aceptado al colegio en concesión, ya el padre igual va a buscar otras oportunidades para su hijo, o sea, que nos dice es que nosotros necesitamos, igual que con los cursos en línea, ir a buscar la gente que realmente se beneficiaría porque no tiene la motivación, no está yendo a educación superior cuando podría beneficiarse mucho, entonces, digamos, ese tipo de investigación se está haciendo también en MIT para informar lo que estamos haciendo. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.